Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en ir Video número 31 Digerir, to digest Yo digería, tú digerías, él, ella, usted digería Nosotros, nosotras digeríamos Vosotros, vosotras digeríais Ellos, ellas, ustedes digerían Yo digería mis alimentos rápidamente cuando era muy joven Ahora no puedo hacerlo Divertir, to have fun Yo divertía, tú divertías Él, ella, usted divertía Nosotros, nosotras divertíamos Vosotros, vosotras divertíais Ellos, ellas, ustedes divertían Mi hermano siempre divertía a los niños con su traje de payaso Divertirse Divertirse To have fun Yo me divertía Tú te divertías Él, ella, usted se divertía Nosotros, nosotras nos divertíamos Vosotros, vosotras os divertíais Ellos, ellas, ustedes se divertían Nosotros nos divertían Nosotros nos divertíamos mucho en el parque de diversiones Herir To heart Yo hería Tú herías Él, ella, usted hería Nosotros, nosotras heríamos Vosotros, vosotras heríais Ellos, ellas, ustedes herían Fanny Fanny siempre hería a sus amigas con sus comentarios tan fuertes Hervir To boil Yo hería Tú herías Él, ella, usted hería Nosotros, nosotras heríamos Vosotros, vosotras heríais Ellos, ellas, ustedes herían Mi abuela hería Mi abuela hería Mi abuela hería el agua para preparar el café cada mañana Preferir To prefer Yo prefería Tú preferías Él, ella, usted prefería Nosotros, nosotras preferíamos Vosotros, vosotras preferíais Ellos, ellos, ellas, ustedes preferían Los niños casi siempre preferían ir a la piscina en vez de ir al centro comercial Referir Referir To refer to Yo refería Tú referías Tú referías Él, ella, usted refería Nosotros, nosotras referíamos Vosotros, vosotros referíamos Vosotros, vosotras referíais Ellos, ellas, ustedes referían La doctora casi siempre refería a sus pacientes a un especialista Referirse Referirse To refer to Yo me refería Tú te referías Él, ella, usted se refería Nosotros, nosotras nos referíamos Vosotros, vosotras os referíais Ellos, ellas, ustedes se referían El jefe se referían El jefe se refería A los objetivos de ventas y ganancias para este mes Sentir To feel Yo sentía Tú sentías Él, ella, usted sentía Nosotros, nosotras sentíamos Vosotros, vosotras sentíais Ellos, ellas, ustedes sentían Mi hija sentía mucho la ausencia de su papá Cada vez que él se iba de viaje Sugerir To suggest Yo sugería Tú sugerías Él, ella, usted sugería Nosotros, nosotras sugeríamos Vosotros, vosotras sugeríais Ellos, ellas, ustedes sugerían Yo siempre sugería Que era mucho más cómodo y rápido Viajar en avión Círculo de verbos Número 31 Imperfecto de los verbos terminados en ir En este círculo tenemos solamente ocho verbos Y estudiamos los verbos Digerir Divertirse Herir Hervir Preferir Referirse Sentir Y sugerir Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 31 Y tenemos solamente ocho verbos Hay cuatro espacios en blanco para que los puedas completar con un nuevo verbo que te puedas encontrar También tenemos las raíces de estos verbos para conjugarlos con cada uno de los pronombres personales en el tiempo imperfecto Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal Enviame tus comentarios, preguntas o sugerencias Comparte este video con tu familia, con tus amigos o en tus redes sociales Regálame un like o me gusta si este video o esta clase fue de tu agrado Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que tengamos una nueva clase disponible Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com Muy bien amigos, este es el final de nuestra clase dedicada al tiempo imperfecto Verbos terminados en IR, video número 31 Espero que te haya gustado Muchas gracias por ver este video Y yo espero verte en el próximo video con más verbos en el tiempo imperfecto Hasta pronto amigos Gracias por ver este video